picada de noticias con la conducción de adrián barcelo hola qué tal tenga todos ustedes muy buenas tardes bienvenidos a picada de noticias gracias por dejarme entrar en su lugar y ser parte de su mesa de su almuerzo y bueno comenzando lo que es la primavera estación más bella no lo más lindo que tenemos para todo a mí me apasiona con respecto a esto no yo espero que ustedes también compartan lo que es esta el invierno se despidió hasta acá le esperé y le doy un poquitito más de frío para que no se olviden de mí dice el señor invierno bueno tenemos muchas cosas para contarles el día de hoy con los trabajos como siempre de la producción de ver tv como así también todos los columnistas como así también los distintos móviles que tenemos ubicados en cada una de las regiones de aquí de nuestras localidades vecinas hoy por ejemplo vamos a estar hablando dialogando con respecto a lo que tiene que ver la visita aquí por parte de personas que trabajan dentro de lo que es el gobierno de la provincia recorriendo los distintos comercios de nuestra ciudad como está con luís pañoni que nos va a estar presentándolo y estuvimos hace minutos allí recorriendo las calles céntricas de verano torto sino también con los supermercados de nuestra zona de nuestra localidad con respecto para ampliar lo que es la billetera santa fe en esos comercios y también recorrer aquellos supermercados grandes no para ver cómo están con los precios cuidados el gran trabajo que están haciendo también vamos a ir a rufino porque así se está trabajando en el centro cultural de dicha localidad tenemos un informe por parte de agustín pérez además tenemos que decirle que en ferré la historia de andrea escarón ahí marina brille nos va a estar trayendo está muy linda historia con respecto a esto luego también tenemos una nota con luís pepino que amplía de su carnicería y también allí estuvo santiago córdoba dialogando con él y además tenemos lo que la pablo rada hablando de todos los temas que están presentando en estos momentos con el consejo de liberantes de nuestra ciudad además estaremos en contacto con agustín pérez directamente de rufino contando de las novedades que tiene esa amplia zona que cubre nuestro colega de así de esa localidad pero como siempre tenemos para todos ustedes lo que es la tapa de los diarios etapa de los diarios que así amanecían aquí en la argentina comenzamos con el diario clarín como siempre no ahí lo tenemos a pesar de la marcha atrás oficial no podrá comprar dólares 17 mil productores realmente muchísimo muchísimo le hicieron vender dólar a un precio ahora no no dejan comprar los productos que necesita de importación hay un límite bueno o sea una mentira con respecto a esto pero sí sí es muy importante la cumbre del gobierno por la falta de figuritas pero hay tantos temas tan importantes en nuestro país que para eso sí no las figuritas del mundial es muy importante por favor por favor qué quiere que le diga bueno en la parte inferior habla sobre no digo más nada no prefiero reservar derecho de opinión con respecto a esta cumbre de etapa clarín bueno cruzó a 100 kilómetros por hora en rojo chocó y mató a una adolescente eh con respecto a esto bueno los principales temas diario clarín pasamos ahora lo que es crónica para todos ustedes crónica allí el presidente argentino alberto fernández habló sobre el atentado nada más y nada menos que de cristina lo que pasó es resultado del odio hacía referencia asesinó a su ex pareja en una pandemia y de se suicidó en la parte inferior se les cae el trama los deja con una posición vergonzosa el abogado de cristina fernández kirchner desarmó la principal prueba de acusación por la obra vial pasamos rápidamente lo que es la el diario la capital de rosario allí quieren construir un puente sobre el en la zona del parque algo muy lindo es realmente muy lindo el proyecto de tiene como objetivo proteger a los peatones y van a ser contemplados por unos cambios de estacionamiento así que bueno vamos a ver qué pasa el pollo gastronómico sí sí es el lugar que se prevé el desembarco de un local de comidas rápidas también allí en rosario central se trajo un punto con sabor a poco desde paraná vamos a estar hablando también con un lado este tema que lo tratamos ayer hoy vamos a desarrollar un adolescente de 13 años mató a su hermano de 5 en arroyo seco allí tenemos jesús ferreira hoy seguramente vamos a estar hablando sobre este tema realmente que sacudió a toda la localidad de arroyo seco las tres tapas para todos ustedes bueno me gusta juancito eso me gusta vamos ahora si te parece bien a las efemérides lo que recordamos un día como hoy pero hace muchísimos muchísimos años atrás año 1929 buenos aires héctor alteiro nace el actor uno de los argentinos más aclamados en todo el mundo brilló en los filmes la tregua la historia oficial ganadora en el año 1986 86 del premio oscar a la mejor película extranjera avanzamos en el año 1938 tucumán argentino sea el charango este ciclo así hablar por favor nace el músico argentino uno de los más destacados del mundo con su destreza con el charango seguimos avanzando en el año avanzamos al año 1947 va en estados unidos stephen king nace el prolífico escritor estadounidense vendió más de 350 millones de libros llegan a ganar más de 40 premios literarios año 1955 córdoba a argentina mercedes morán nace la actriz del cine teatro tv protagonista de gasoleros y además de socia y el reino entre otras existencias series televisivas avanzamos en el año 1961 morón argentina digo capuzoto sí señor nace popular actor y humorista llega ganado escuchen bien por favor esto más de 15 premios entre ellos 5 martín fierro y un connect 1964 montevideo uruguay jorge drexler nace el músico y además cantautor uruguayo llega ganado varios premios entre ellos un oscar un goya y 5 grammy latino pasamos al año 1969 buenos aires argentina chicas tranquilas tranquila chicas tranquila pablo echarri nace el actor y productor televisivo se destacó por su trabajo en las series de televisión como monte cristo resistiré y el elegido buenos aires argentina año 1971 bernando josey muere el médico y biólogo ganó el premio nobel de medicina en el año 1947 por sus investigaciones relacionadas con la diabetes y hoy hoy se celebra nada más y nada menos que chicos que pasa el día del estudiante sí conmemoración el regreso del país de los restos de expresidente domingo faustino samiento allí en el año mil ochocientos ochenta y ocho bueno pero además de festejar el día del estudiante festejar el día de primera mañana también decimos hoy es el día del fotógrafo y fotógrafa a todos nuestros amigos fotógrafos muy feliz día se celebra en conmemoración de la llegada a latinoamérica de la técnica del darregotipo se acuerda que el otro día le explicamos que a de infancia en el año mil ochocientos treinta y nueve y hoy por sobre todas las cosas a través de la relación naciones unidas desde el año mil novecientos ideales, pacifistas con respecto a lo que tiene que ver este día de la paz y el lema de la ONU de este año, 2022 es la lucha contra el racismo son 24 horas sin guerra, sin entregua ¿te acuerdan ese tema? Pipa de la Paz realizaba Paul McCartney y además de lo que tiene que ver estaba Michael Jackson bueno, Pipa de la Paz hoy le pasé un tema pero ya le decimos a Juancito que lo cambie hoy pongamos Pipa de la Paz de Lennon y más precisamente Michael Jackson más precisamente Paul McCartney y Michael Jackson vamos a pasar ese tema nosotros seguimos recordando por el día de la primavera ¿no? porque en distintos países tienen su forma de festejar en Tailandia por ejemplo se llega hasta los monjes y se les tira agua como parte de las bendiciones con respecto a esto pero no solamente esto podemos decir que se tira con pistola de agua balde de agua manguera de agua es el verdadero carnaval pero también en otros países como la India ¿saben qué tiran? sí polvos de colores en el día como hoy anda con la bolsita con el polvo y te tiran está bien no moja pero bueno con respecto a esto y además hay algo muy importante como se festeja en Inglaterra ¿ustedes vieron muchas veces que están arriba de una colina y tiran un queso y empiezan a rodar y empiezan a bajar toda la gente ahí se pega cada golpe tremendo bueno así lo festejan allí en Inglaterra y como siempre hay muchísima pero muchísima gente eso es hoy eso es hoy eso es hoy y bueno ¿quién es el que agarra el queso? es el hombre de la primavera además de todo esto como dijimos es el Día del Estudiante debido a los restos de Faustino Sarmiento que también hizo mucho por lo que tiene que ver por los colegios así que para Día del Estudiante para todos ustedes Pásenla muy bien aunque sea el día ¿lo acompaña? bueno, bueno los festejos están aquí central en la Plaza de San Martín y bueno no vamos a estar hablando con respecto a cómo va a ser estos festejos además hoy se celebra el Día de la Paz como dijimos anteriormente la Paz es muy importante con respecto a esto recién lo decíamos a través de la ONU que lo declaraba y hoy nada más y nada menos que el lema del año 2022 por el fin del RACE que era bien claro pasamos con respecto a esto y recién hablamos sobre el doctor que hablaba con respecto a la celiaquía para eso también el gobierno de Venado Tuerto como sí también la Secretaría de Desarrollo Social estamos hablando que van a estar dando una charla abierta para todo el público si va a ser este sábado 24 a las 10 de la mañana allí en la Iglesia Nazareno ubicado en calle Dante Alighieri 1647 todo esto va a estar a cargo de la doctora Susana Russo que es gastroenteróloga así que si tenés un tiempito acercate este sábado a partir de las 10 de la mañana y podés informarte de lo que es este grave problema de la celiaquía bueno también se estuvo trabajando la primavera a Puro Boile allí en el SEC en Saavedra y Mitre donde participaron más de 10 equipos 10 equipos el ganador House Track se llevó este torneo mixto comunitario que lo más importante era pasarla bien 10 equipos el segundo lugar sí el Gato y su Pandilla ahí seguramente seguramente ha ido alguno del equipo nuestro a estar jugando ahí y falta de saque fueron los 3 primeros de los equipos que estuvieron jugando así bajo la coordinación de Marcela Traverso se pasó un momento muy lindo en las intervenciones del SEP también la información como tiene que ver la prevención de las adiciones el trabajo de Lisandro Enrico como así también Sergio Apa como así también el espacio Ariel estuvieron visitando dos colegios dos colegios uno allí el colegio la escuela 8137 de Chubet y otra aquí la escuela 602 de Benado Tuarto siempre lo que va esta ONG pueden seguir trabajando con Sergio Apa que recordemos el otro día le hicimos una nota que había ido a Córdoba más precisamente hay que hablar hay que dialogar hay que informarte y hay que pedir ayuda con el tema de las adiciones es un trabajo importantísimo que lo tenemos que seguir dando lo tenemos que ir informando y ellos también tienen que tener su lugar su lugar y apoyándolo que es lo más importante que distinta su ONG a través del gobierno local como es oficial y nacional lo mejor es brindar la charla para que esos chicos abran la mente y pidan ayuda también tenemos que decir que el gobierno municipal recuperó una calle que realmente es muy importante muy importante para lo que es el acceso a nuestra ciudad estamos hablando así un bacheo integral sobre estamos cerca de la terminal de Oliu sí porque en el centro allí antes de Jara Chapull realmente estaba totalmente deteriorado estaba sí vieron como si fuese una mina así y bueno así con ese plan de bacheos integrales se está trabajando allí sobre entre calle Moreno y Chapull por calle Quintana que estaba realmente muy malo se abrió a tener en cuenta señores que transitan por esa calle que está cortada porque abarca la parte central bueno se saca ese bacheo y se lo va a reponer así que bueno todo esto a través de encargado de subsecretario de obras públicas estamos hablando de Emiliano Guillaumet que está en la supervisión de esta obra como si también están recorruyendo allí calle Moreno y la valle y además y la escuela tenerlo muy en cuenta porque el plan de bacheo del gobierno municipal viene también funcionando muy bien como si también los planes de pavimentación y Jordón Cuneta seguimos porque en este caso cómo va a ser el día de la primavera aquí en nuestra ciudad ahí tenemos recordemos que está organizado por una FM muy importante la 9 que hace muchos años está trabajando junto con el gobierno de Venado Tuerto van a estar desde hoy desde las 14 hasta las 19 horas en la Plaza San Martín así que bueno va a haber un montón va a haber intervenciones nos decían nada más Jhonny Martínez van a estar hablando temas muy importantes como los temas relacionados como los viajos violentos ¿no? hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas también en la construcción de vínculos sanos van a estar hablando dialogando como si también la educación sexual integral también la gente de Rotarac va a estar trabajando allí con hacer los test de HIV gratuitos para nuestros jóvenes es muy importante pero todo esto va a estar terminando con una gran fiesta así por ejemplo va a estar actuando a Iván Caporaletti Segual como dice ahí Pimpis Dicifre de Lollate todo esto trabajando para festejar lo que va a ser este día de la primavera del estudiante bueno seguramente ya lo tenemos Agustín Pérez pero perfecto le damos la bienvenida que se sienta en la mesa aquí de Estudio Central de Picada de Noticias Agustín Pérez hola ¿qué tal? muy buenas tardes amigo ¿cómo estás? ¿qué tal Adrián? ¿cómo andan? buenas tardes para todos bien acá el día del invierno nos pegó duro ayer y hoy realmente la primavera no es como todos lo estamos esperando no no la verdad que arrancó arrancó la primavera con el tío mucho frío ayer me parece más frío que por nadie de hoy a la espera de si va a llover porque se está anunciando un poco de frío ¿no? si se está escuchando un poco de frío pero bueno ya está chau invierno te despediste nosotros ahora recibimos esta hermosa estación que es la primavera y bueno otros países se están dándole la bienvenida al invierno como Europa el norte de América pero nosotros recibimos esta primavera ¿cómo va a recibir Rufino la primavera? Agustín Bueno Rufino hoy es un día prácticamente colmado de actividades por los estudiantes teniendo en cuenta que el día lunes comenzaron los bailes del estudiante aquí en Rufino que se van a extender hasta el día viernes los bailes del estudiante es una tradición que tiene nuestra ciudad para todos aquellos mil secundarios del primero al quinto año en esta oportunidad se hizo o se realiza en el parque municipal en el tallón principal durante estos cinco días con distinta temática posiblemente el día viernes o el sábado se agregue un baile más que tiene que ver con el baile de la espuma y ese evento se hace en las instalaciones del clima tienso porque no se puede hacer al aire libre pero bueno los chicos vienen disfrutando de toda esta semana es muy esperado bueno han surgido algunos inconvenientes con los que tienen que ver con peleas creo que la noche fue la noche más no sé si decir violenta pero hubo muchos enfrentamientos a lo largo de todo el festejo que obviamente empaña este festejo de los estudiantes que van a disfrutar con sus compañeros con sus amigos al parque municipal como decíamos y bueno esta mañana realizamos una nota con Emmanuel Morel en la comisión de la tercera de los destinos que se detuvo en hora de la una y media de la madrugada en el parque municipal a una persona mayor de edad que contenía una arma blanca habían tenido una gresca minutos antes y bueno puede provenir un poco de lo que son los bailes del estudiante pero bueno a ver recién estábamos consultando porque la idea es que no sucedan este tipo de situaciones de violencia de peleas se le ha dado obviamente la responsabilidad a los estudiantes que se comporten y en este momento consultábamos recién porque teníamos una versión de que se podrían suspender los bailes restantes desde el municipio nos dijeron que no que están manteniendo una reunión con padres y alumnos para que se trate de enervar esta situación y puedan disfrutar a ver son cinco bailes de estudiantes somos una de las pocas ciudades prácticamente de la provincia y lo atrevo a decir del país que festeja durante toda una semana entera la semana del estudiante con bailes que los chicos puedan disfrutar aquellos que a lo mejor por ejemplo se guardan la mayoría que tenemos la costumbre como uno lo ha vivido también de guardarse faltas en el colegio para faltar en lo que es esa semana del estudiante a la escuela es un preparativo que hay durante todo el año para la semana del estudiante y bueno que se vivan por tres o cuatro como decimos siempre inadaptados se tenga que suspender este evento pero bueno por ahora están confirmados así que bueno no tenemos y esperemos que esta noche no se vuelva a repetir esta situación y siempre son poquitos lo que quieren arruinar quieren llamar la atención siempre son poquitos y seguramente varios de ellos son estudiantes Agustín porque quedate bien tranquilos que no son estudiantes ¿entendés? recuerdo esas grejas que se realizaban en la plaza Casa Martín años anteriores y vos los veías que no eran chicos estudiantes uno veía por las cámaras y se veía los chicos estudiantes tan sentados del municipio se trata del municipio se trata de contener hoy en día como han finalizado como ustedes ya saben las obras del parque municipal lo que es la pista central ha quedado con todo un vallado especial que se ha hecho para la pista por lo tanto hay un solo ingreso a la pista principal que está custodiado por seguridad privada están los efectivos policiales bueno está la inspección y el tránsito de la municipalidad están los padres porque hay muchos padres a ver chicos que van por primera vez que van el primer año y el segundo año los padres van a acompañarlos hay una ambulancia presente por si llega a pasar cualquier cosa a ver hoy este año está más controlado por lo que decíamos a ver de que está esta contención de vallas sino el parque de Rufino tiene ingresos por todos lados por lo tanto no había un filtro pero bueno como vos decís Adrián a ver siempre hay uno que no se puede a ver que está bien que vaya a disfrutar que puede ir al parque porque el parque es un espacio público podemos ir un espacio público podemos ir podemos ir nosotros podemos ir todos pero disfruta y fíjate los chicos cómo bailan cómo están disfrazados eso es lo más lindo que hay totalmente totalmente a ver por ejemplo lo que es el contexto el primer día fue la presentación de las remeras sabemos las remeras los de quinto le dedican una frase a los de cuarto año y los de cuarto año le dedican una frase a los de quinto es así después el segundo me parece que ayer fue algo de flujo de colores no recuerdo muy bien hoy después del día de la primavera no recuerdo también qué temática hay es todo un trabajo los chicos ponen plata todos los cuartos y quinto año o los quinto años me parece de todas las escuelas secundarias de Rufino han puesto plata para poder pagar el sonido la iluminación que haya un DJ durante los cinco días que puedan disfrutar de esta semana que es obviamente el recuerdo que uno se lleva de la secundaria seguramente lo mejor es el recuerdo de la secundaria y además de todo eso Agustín hoy justo se celebra el día de la paz mundial que basta de agresiones es lo que estaríamos teniendo claro basta de agresiones nos tenemos que dialogar tenemos que hablar invitarlo vení estás mal qué te pasa vení sentate con nosotros compartí con nosotros nosotros somos todos chicos piolas ¿entendés? y muchas veces esos chicos se sienten marginados dentro de lo que es la misma sociedad porque tal vez ellos no quisieron estudiar o tal vez no le dieron la oportunidad de estudiar pero acercate acercate siempre yo se digo la junta que vos la junta que vos tenés siempre la podés cambiar si vos tenés ganas aunque vos no estudies y yo qué sé yo quiero irme a juntar con un chico vas a hablar mirá yo yo laburo no estudio pero veo que soy un grupo piola lindo no hacen quilombo puedo integrarme y quedate tranquilo que si vos no te presentás si sos buena persona ¿entendés? se te van a abrir las puertas en cambio con la agresión no vas a ningún lado Agustín no se va a ningún lado no totalmente totalmente pero bueno por otro lado y otra de las grandes buenas noticias que tenemos para lo que resta del año acá en Rufino ya se ha confirmado la fecha para lo que va a ser la Expo Rufino 2022 muy bien va a ser el próximo 19, 20 y 21 de noviembre fin de semana largo ahí le pasé a la producción un videíto bueno este es del año 2017 pero para que vean lo que es la muestra de nuestra ciudad eso en el año 2017 se hizo en lo que es todo el arco del ingreso de la Ruta Nacional 7 hacia Rufino en su momento bueno con más de 40.000 50.000 personas que pasan durante todo el fin de semana por la Expo Rufino más de 200 están bueno esta semana se ha confirmado la fecha como decimos va a ser 19, 20 y 21 de noviembre en la previa el inicio de lo que es el Mundial de Qatar porque el día 22 va a estar jugando la selección argentina muy temprano se va a estar disfrutando lo que es este fin de semana la vuelta de la Expo Rufino le hicimos la vuelta ¿por qué? porque el año pasado no se pudo hacer por la pandemia había sugerencias haber estado un poco todo más liberado pero por una cuestión de que sabe haber más de 30.000 40.000 personas en una noche era imposible mantener los cuidados que nos recomendaba el gobierno respecto a la pandemia del COVID-19 bueno este año vuelve van a cambiar de lugar va a ser prácticamente lo que es la zona céntrica de Rufino lo que es una playa de camiones lo que era el ex molino porque muchos de los terrenos que estamos viendo sin imágenes se vendieron en el espacio que obviamente se seguía para la municipalidad de Rufino entonces bueno va a cambiar de lugar pero se prevé una gran muestra en este año donde seguramente en los próximos días y semanas iremos confirmando algunos artistas que estuvieron han pasado por los escenarios de la Expo Banda 21 los palmeras bueno Amar Azul bueno muchos artistas destacados han participado han pasado por los escenarios de la Expo Rufino como decimos ya tiene fecha confirmada y ya se abrió el registro para aquellos comerciantes que se quieren inscribir para poder estar en la Expo Rufino 2022 como así también para todos aquellos artistas rufinenses que quieran participar que van a tener su espacio para poder mostrar su arte su exposición su cultura lo que sea en los escenarios de la Expo Rufino 2020 que lindo que lindo Agustín allí estaremos yo te prometo que voy a ir a visitarte te prometo si voy a ir porque me encantan estos espectáculos que hacen estas localidades realmente me apasionan porque realmente primero que ves la parte lo que es el comercio propio de dichas localidades y la expresión la expresión comercial que tiene y como si también la buena gente que hay pero te cuento algo te cuento algo el domingo te hago una invitación si no tenés que relatar fútbol el domingo voy a Rufino el domingo voy a Rufino ah muy bien que venís a la primera fecha del campeonato del sur de Santa Fe exactamente estaré presente allí viendo lo que es el óvalo de tierra que presentan el campeonato del sur de Santa Fe así que el domingo voy a estar en Rufino allí en el circuito del moto de Rufino estaremos allí que van a ser tres fechas diurnas y tres fechas nocturnas Agustín eso es lo que hablamos el día lunes aquí en Flashcar se nos congeló Agustín se nos congeló Agustín se nos congeló Agustín bueno y hablando de Rufino bueno abrazo grande cuando le dije que iba a ir para Rufino viste se congeló y se fue se congeló y se fue se asustó exactamente y hablando de Rufino no no le iba a pedir agarazado Agustín quédate tranquilo que yo llevo el bolsito de acá de camisera y nosotros vamos para allá bueno con respecto ya que tuvimos Rufino vamos a hablar con él que yo quería que presentara la nota con respecto a los trabajos en el centro cultural Agustín Pérez dialogaba hoy esta mañana cómo van las obras en este teatro en el centro cultural municipal si ya lo vamos tardando porque queremos darlo porque nosotros vamos a llegar seguramente la carne de la pulpería para llevar allá quédate bien aquí vamos a llevar la carne de la pulpería pero bueno vamos a Rufino Agustín Pérez nos decía esto con respecto a los trabajos en el centro cultural de dicha localidad bueno hoy nos encontramos en el centro cultural de la alegría de la barra bueno buen día también buen día qué tal cómo anda bueno coméntenos porque estamos viendo que hay algunas algunas instalaciones que de a poco se van ampliando y se van logrando bien sí por empezar lo primero que le vamos a decir bueno pudimos terminar uno de los salones que estábamos construyendo en el fondo del galpón con el cual en ese salón se va a dictar distintas actividades artísticas como canto guitarra percusión y algún otro tipo de instrumentación en un futuro pero bueno ya la meta principal era terminarlo ya tenerlo acustizado como para poder empezar a dar esas actividades y ya está en ese proceso estaría un poco difícil por la situación acústica de todo lo que es el galpón claro sí 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 pero ahora ahora le vamos a mostrar porque es un salón que lo hemos recubierto todo por dentro así lo vamos a mostrar para que vean cómo quedó pero dentro de todo se mantiene una acústica bastante buena bueno allí sería todo lo que es la parte digamos de música exacto mientras tanto algunas otras actividades que se vienen desarrollando y algunas con ideas de ampliarla sí sí la verdad que para nosotros era importante primero generar ese otro espacio porque estábamos dando hasta el momento solamente Murga hace dos semanas ya pudimos ampliar las disciplinas y ahora estamos dando canto para niños adolescentes y adultos y dentro de poco vamos a seguir ampliando con guitarra percusión como dijo él y también queremos también agregar más actividades tenemos el espacio que se puede brindar para muchas otras cosas más por ejemplo acrobacia en tela también tenemos la idea de dar folclore baile y bueno para eso también necesitamos el aporte aparte como para pagar a los profesionales también esa fue también la temática de este momento que estamos por ahí viendo la forma de recaudar cómo vienen con la concurrencia de los chicos teniendo en cuenta que se va ampliando no solamente Murga ahora las clases de música la gente se sigue acercando a ustedes sí, sí de a poco la gente se va sumando también es un espacio que como al principio lo pensamos era para toda la gente que le interese lo que es el arte y la cultura de una forma gratuita eso también lo seguimos sosteniendo por eso también se hace un poco más difícil por el tema de que al ser gratis muchas cosas también se complican un poco más los fondos también son una tarea bastante ardua pero lo que venimos proyectando lo venimos llevando bien sí no sé lo que ahora queremos agregar también es que hemos podido aparte del salón hacer la compra de tablones y sillas que eso también puede ir hacia el aporte del senador Alejandro Enrico el salón también lo pudimos hacer tanto al que empezamos que va a ser la cocina en un futuro eso lo hicimos con donación de gente particular que fue un machimbre que la gente no usaba y el otro salón lo pudimos terminar también con donaciones acá la madera de agrazo madera nos ayudó bastante con donaciones después también la diputada Belliati también tuvo su aporte también para el salón después por intermedio de Federico Carrasheira pudimos culminarlo porque también nos faltaba un resto y no podíamos porque se nos hacía bastante difícil entonces gracias a él pudimos acceder a eso y bueno todo lo que uno va consiguiendo lo vemos plasmado hoy en lo que está construido después lo que nos queda pendiente y bueno eso quería preguntarte un poco porque aquí en el inicio y sobre el ingreso a la parte de la izquierda vemos que hay un inicio de construcción sí la construcción que usted está haciendo ahí es para los baños nosotros en un inicio vamos a hacer tres baños simples uno para dama uno para caballero y otro para personas con discapacidad el municipio se comprometió a donarnos el material para la obra pero o sea no en la totalidad sino solamente lo que es cemento ladrillos arena después lo que nosotros estamos en gestiones es para conseguir todo lo que es los sanitarios que es la parte más cara ¿no? la grifería la grifería todo eso si bien son baños simples pero el monto para poder terminar la obra y conseguir los fondos para toda la grifería son de aproximadamente 300 mil pesos que es un montón así que bueno estamos estamos viendo y haciendo las gestiones para ver de dónde conseguimos esos fondos ¿cómo viene con el tema de cuota societaria? la gente se hace socio están cobrando una cuota muy accesible me parece que 100 pesos la cuota mensual han pensado incrementarla con los aumentos que hubo en el último tiempo si en este momento son 100 pesos pero bueno como como nosotros nos tenemos que regir por estatuto tenemos que esperar hasta noviembre que podamos llamar asamblea y poder subir ahí en esa asamblea el valor de la cuota societaria en este momento son aproximadamente 60 socios los que tenemos y eso aporta un monto de 2 mil 3 mil pesos por mes no es mucho pero bueno nos sirve como para cubrir algunos gastos perdón ustedes tienen medidor de luz de energía eléctrica lo pagan o algo dona la cooperativa no, no en el acuerdo que se hizo con el municipio a cedernos el galpón ellos hicieron cargo de lo que es la energía eléctrica así a eso nosotros no tenemos el costo mensual para pagar la luz porque se hace cargo el municipio bueno y en cuanto a los papeles cómo están digamos está todo con la personería jurídica todo al día sí, sí en eso estamos estamos bien ahora fin de año se haría uno de los balances que se hacen anualmente que ahí va a ser también la renovación de la comisión y venimos bien por ahí somos pocos para trabajar como como todas instituciones pero somos firmes los pocos que estamos somos firmes tema telas estábamos hablando después al inicio de récord tema telas cómo están las vías los tres años para hacer la tarea en tela sí, sí no las estructuras están fuertes o sea a comparación la otra vez vino una persona que hace acrobacias en unos galpones en Rosario que son similares a este y nos dijo que es la misma estructura que tienen allá así que seguramente se pueden dar lo mismo acá por eso no tendríamos claro habría que revisarlas con alguna persona que sepa más del tema pero creo yo que no tendríamos problema esa es una de las actividades con las cuales nosotros pensamos sumar a futuro si llegamos a conseguir fondos nosotros bueno como sabemos nosotros estamos dando cuatro actividades que son gratuitas y las damos a Don Horen porque es bueno un pensamiento personal nuestro pero bueno las personas que se sumen a dar otra actividad tenemos que pagarle aunque sea un incentivo de su carga horaria por mes por eso por esa razón nosotros bueno ahora estamos haciendo la venta de pizzas y al mismo tiempo tenemos una campaña de socios colaboradores o padrinos que puedan donar un aporte mensual un poco más grande a la cuota mensual que ya tenemos bueno algún número para que la gente se conecte mientras lo que vamos a hacer vamos a ir caminando hacia allá hacia la parte para ver cómo está el salón el salón que han hecho algún número nos decía si si el número de teléfono cualquiera de nosotros 443092 es el mío y si no el de él 455456 si no tranquilamente se pueden comunicar con nosotros a través de la página que tenemos de Centro Cultural Alegría de Barrio en Facebook ahí también tranquilamente se pueden contactar bueno vemos aquí un poco los tablones que se han adquirido las sillas y esta parte de este de este espacio para todo lo que es la parte musical claro exacto si si ahora pasen y vean cómo cómo está dentro del salón bueno ha sido acondicionado si está bueno el lo hemos revestido completamente por dentro también hay empresas que han donado para hacer la instalación eléctrica tenemos para hacer la instalación eléctrica bueno de este salón y del otro que tenemos que armar que va a ser tipo cocina ese también ya ya lo lo tenemos lo tenemos terminado y después bueno el revestimiento lo fuimos comprando con aportes como dijo él de la dibutada de Eliati y gestiones que se han realizado algunas partes bueno porque como lo hemos hecho por tramos los presupuestos siempre no son los mismos y no alcanza para todos así que hay partes que son también con donaciones que ha hecho la gente con con machimbres que ya no usaban así que pero bueno dentro de todo estamos bastante bien la acústica es bastante buena igualmente pensamos ver si nos hace falta poner algún panel que acustice un poco más el salón pero bueno estas semanas que lo hemos probado para dar la actividad de canto se ha sentido bastante bien bueno gracias chicos por recibirnos como siempre no por favor gracias a ustedes y bueno cosita es la casa de todo esto así que quien quiera venir a ver ya está abierto el público generalmente los horarios de las actividades que horario están manejando ahora estamos miércoles jueves y viernes a partir de las 18 horas así cualquiera de esos días pueden encontrarnos acá muy bien muchas gracias bueno la alegría del barrio de ayer Rufino gracias a Agustín Pérez chicos jovencitos hay que apoyarlo tiene un lugar ¿no? la están remodelando lo están dejando lindo así gente de Rufino de la zona aquello que le gusta la cultura vayan den su apoyo realmente porque es muy importante la contención de los jóvenes y adultos que van a llegar ahí a ese salón felicitaciones nosotros nos vamos ahora a Ferré porque allí nuestra corresponsal Marina Brille abriaba sobre la historia de esta chica Andrea Andrea que no va a estar yo creo mirándola así y saludo a toda la familia que está mirando vivo familia Studer y todos los amigos que tenemos ahí muchísimas gracias vamos ya a Ferré desde la localidad de Ferré nos encontramos con una de las notas que creo yo que es una de las más buscadas estamos con Andrea Escarone sabemos que detrás de ese apellido hay toda una fuerza de una historia muy grande de su papá del senador Jorge Escarone que además de eso tuvo un peso histórico en el distrito o en la cuarta sección electoral en la provincia es de conocimiento público que no hace mucho tiempo comenzó a trabajar lo que se conoce como la casa la asociación y obviamente esto impulsado en memoria de tu papá pero queríamos poder interrogar un poquito un poquito más en la historia y sin dudas también bueno preguntarte a vos cómo te ves en esta situación política que está atravesando el distrito que está atravesando la Argentina y cómo te sentís vos involucrada en esto Andrea ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Marina? Bueno primero agradecerte por permitirme este momentito en tu espacio y además saludar a toda tu audiencia que sé que es mucha y bueno y también agradecerte porque sé que estás siempre ahí en la casa informando de lo que pasa Sí señora ¿en qué momento qué le pasó a Andrea que en un determinado momento comenzó a tener a proyectar y a pensar que tenía que hacer algo ¿por qué? Mirá esto es algo que hace en mi mente hace rato que está es algo que vengo gestando una idea que venía teniendo y bueno este año le terminamos de dar forma a esto también tengo que decir que la que me impulsó a esto fue Giovanna ella dale andre que yo te ayudo que yo te apoyo que vamos y bueno así arrancamos arrancamos con un proyectito una reunioncita de decir vamos a empezar a tener un local para sinceramente para poder ayudar un postito un granito de arena poder ayudar a la gente primero era hacer en un local un roperito comunitario hacer algún trámite que a través de la computadora donde nadie nosotros pudiéramos hacerlo pero bueno cada vez esto fue creciendo ¿qué necesidad sentiste vos en la sociedad que te hizo ir hacia eso? y yo hay veces que por ejemplo venían a yo tengo un comercio venían a la zapatería a preguntarme ¿cómo puedo hacer para notarme en esto? porque el apellido hacía muchas veces que la gente creyera que uno podía tener una solución como si hubiese ser dado a la ayuda que tu papá o venían y me decían no tendrás un contacto y la verdad que nosotros después que falleció mi papá nunca más estuvimos ni participamos en política y bueno pero siempre a mí me quedó eso de ayudar y lo he hecho siempre anónimamente donde había un problema más en lo que sea enfermedades por ejemplo con el pueblo era ir a hablar con esas personas anónimamente era como que como una ayuda que vos sentías que debías hacer porque era algo que tu papá había hecho sí sí o sea que en alguna forma sentís que vos estás como queriendo hacer que tu papá esté orgulloso de vos o estás haciéndole que a tu papá le hubiese gustado hacer él yo creo que sí hablar con él rezas sí y que le pedís que me guíe solo que me guíe y que yo sé que las cosas no las estoy haciendo mal y que él estaría orgulloso sí seguramente te da un poco de vértigo hasta donde llegaste entendiendo que bueno la casa tiene un par de meses nada más de funcionamiento que ha sido unos meses bastante agitado la cantidad de gente que se acerca es importante sí es importante la verdad bueno y más como te decía cuando arrancamos cuando decidimos poner la casa bueno el nombre el nombre lo amerita era la casa de mi papá el solo hecho de yo abrir el escritorio de mi papá y bueno debes revivirlo es como que la casa es tu papá sí 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 y el alma es ayudar y el alma es ayudar le estaba faltando el alma para tener el alma sí y en una nota que hicimos decía que las paredes hablaban y la tía la casa sí es cierto la casa necesita gente sí muy bien así que bueno ahí estamos ¿te sentís mejor desde que abriste la asociación? sí sí ¿en qué sentís que cambió tu vida? ir en muchos primero en las responsabilidades porque una cosa de estar desde mi lugar cómoda de trabajo a estar ahora es todos los días saliste de la zona de confort sí salí de la zona de confort ¿tenés miedo de salir de esa zona? no miedo no a veces bueno un poco qué sé yo un poco de temor o como igual como te digo no me lo que sean las notas estar eso me cuesta mucho y es por eso después ¿sentiste el frío de algunas personas hacia vos cuando abriste la asociación pensaste que algunas personas se te alejaron o algunos cuadros políticos no lo saben entender cuál es tu objetivo? no 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 todos se han acercado a hablar con vos de buena manera sí por lo menos los que no se han acercado yo creo que en algún momento se acercarán con quién te gustaría hablar y con quién no te gustaría hablar ¿en qué me decís vos? a nivel general ¿con quién te gustaría sentarte a tener una conversación? por ejemplo puede ser ética puede ser batalla puede ser el mío puede ser José el papa yo no tengo problema con nadie al contrario bueno lo que te decía de mi partido yo ni hablar que tengo más afinidad tanto sea con José con Emil yo no tengo problema con ninguno de los dos con el Garbo lo conozco de pueblo hasta casi parientes con el Garbo y ética la conozco y bueno nos conocemos y no tenemos problemas ¿y esta desunión tan obvia que está en el peronismo hace tanto tiempo cómo te afecta? porque estamos hablando de personas creadas por tu viejo creadas que los ha armado él políticamente hoy confrontándose no te muevas inicio de espacio publicitario ver TV la nueva imagen de venado y la región somos regionales en Santa Fe venado tuerto señal oficial de venado visión Carmen el hortondo Santa Isabel María Teresa Wilray Wilray Hugues Rufino Santi Espíritu San Eduardo San Gregorio Teodelina Diego de Alvear en Córdoba Arias en Buenos Aires Arribeños General Arenales Ascensión La Angelita Ferré Trinidad Iriarte Alberdi VerTV La nueva imagen de venado y la región Llegó a venado tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet venado visión la tiene Flash venado visión Avenida Casey 245 Teléfono 03462 421 620 421 602 Encofir te brinda seguridad y confianza sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas emergencias médicas las 24 horas traslados visitas domiciliarias enfermería y consultorio médico virtual con Encofir Siam te ofrecemos cobertura nacional e internacional cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas para más información ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir una empresa que sabe lo que hace Frente a la pandemia continuamos asegurando la protección sanitaria de la población los residuos patológicos de COVID-19 son tratados bajo estrictos protocolos de protección y seguridad nuestro personal en cada una de sus áreas cumple con las normas que el protocolo requiere cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos ahora elegí dónde pagar tu factura de obras sanitarias de manera electrónica mediante débito automático o tarjeta de crédito por transferencia bancaria en cajeros automáticos de bancos habilitados o por home banking también te acercamos distintos medios de pago a tu barrio en Pago Fácil Rapi Pago Pronto Pago y Santa Fe Servicios para más información consultanos al 3462 o en nuestra web www.cosvt.com.ar cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto al cuidado y servicio de todos porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Asociación de Trabajadores Municipales de Binado, Tuerto y Zona un gremio presente activo y en constante desarrollo los municipales sabemos hacer respetar nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones sumamos cada vez más servicios gestión Juan Arigoni ¿Sabías qué? El gobierno de Venado Tuerto avanza con el plan de arreglos de calles Las cuadrillas municipales se encuentran realizando obras de pavimentación en barrio Martín Miguel de Güemes En estos días se pavimentó sobre las heras entre Geacaglia y Cabanac Tus impuestos vuelven en obras Gobierno de Venado Tuerto NORD Insumos médicos Ortopedia Cirugía y Rehabilitación NORD El lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres Sillas especiales Plantillas ortopédicas Termoconformadas Órtesis y prótesis para amputados Audiología Audífonos de última generación de origen internacional Cirugía Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR Ortopedia Única dirección Iturraspe 746 Teléfono 03462 429 300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook Arroba Ortopedia NOR Instagram Arroba NOR Ortopedia Toda una vida acompañando las ganas de descubrir nuevos destinos Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen Coticé y contrata tu seguro de auto en www.cooperacionseguro.com.ar Cooperación Seguros 95 años junto a tus ganas de crecer Frente a la pandemia Continuamos asegurando la protección sanitaria de la población Supervisamos las redes de servicios cloacales realizando el tratamiento de las aguas residuales Mantenemos un manejo eficiente y controlado devolviendo al medio ambiente agua libre de contaminación bacteriológica y virológica Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto al cuidado y servicio de todos La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y aprender diferentes ritmos Vení inscribite ya Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos en Jujuy 373 Te esperamos Comuna de Santi Espíritu Sigamos cambiando Vamos juntos Gestión César Bainotti Asociación de Trabajadores Municipales de Venado Tuerto y Zona Un gremio presente activo y en constante desarrollo Los municipales sabemos hacer respetar nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones Sumamos cada vez más servicios gestión Juan Arigoni Ya regresamos Fin de Espacio Publicitario Así continuamos en Picada de Noticias y bueno se viene el día de la primavera ¿no? ¿Y cuáles van a ser las actividades para desarrollarse hoy aquí en nuestra ciudad? Santiago Córdoba en una nota nos decía lo siguiente Mercedes que es directora de Amancay hoy van a ser una actividad especial motivo del día de la primavera con todos los chicos en dos tandas de ahora de la mañana hasta la tarde bueno intentando hacer de esto un espacio recreativo y de integración ¿cómo estás? ¿cómo estás? buen día sí hoy por el día de la primavera hicimos una actividad especial diferente unimos los dos turnos turno mediano y turno tarde aquí estamos acá en el Club Centenario para festejar el día de la primavera vamos a hacer unos juegos que las profes estuvieron preparando hay una actividad deportiva y después unas hamburguesas a la mediodía para cerrar y una torta para comer de postre y después ya los chicos se van cada uno a su casa ¿cómo se preparan los chicos? me imagino con mucho entusiasmo de poder salir del ámbito donde van siempre a un espacio al aire libre digamos con motivo de la primavera y con todo esto que vos has describido sí, sí una de las ideas era esas compartir en otro espacio con ellos porque les encantan las salidas las salidas recreativas para cambiar un poco del espacio en tanto de los días la rutina así que están muy emocionados muy ansiosos para arrancar y nada muy divertidos cada uno trajo algo para disfrazarse para compartir con los compañeros así que bien a pesar de que el clima no se ayuda mucho pero ellos están contentos es importante que una institución como Centenario también se sume a esto que tiene que ver con la integración sí, sí, Centenario siempre está disponible dispuesto a ayudarnos a recibirnos todos los años los festejamos acá así que en eso siempre muy agradecidos con la buena predisposición del club Mercedes además de esta actividad recordar que en Amancay tienen una radio que hacen otras actividades como para hacer un repaso de las actividades que fueron haciendo durante el año sí, sí esto es un día especial pero las actividades que hacemos durante el año son los distintos talleres entre ellos está la radio que es algo que los chicos disfrutan muchísimo que salen los días viernes y bueno después los talleres siempre los de educación física yoga cocina huerta arte bueno esos son los que hacemos durante el año pero sí sobre todo la radio es lo que más se destaca lo que más motiva a los chicos ustedes el grupo de profesionales que trabajan diariamente con los chicos bueno ya están acostumbrados pero ven una apertura de parte de la sociedad en diferentes ambientes como para poder hacer esta integración que es con lo cual tanto luchan sí, sí, sí la verdad que sí por suerte cada vez son más los espacios que se suman a esta apertura como decís vos a esta inclusión a que todos los chicos puedan participar de distintos espacios y hacer uso de ellos con cada vez más falta mucho todavía pero bueno se está queriendo hacer espacios más adaptados para sillas de ruedas para personas con dificultades visuales motrices estamos en proceso falta mucho pero estamos en eso y hay muchas instituciones que quieren ampliar su mirada su visión y ayudar a todas las personas incluso hay un bar que también le puso una carta digamos para personas también con algún tipo de dificultad digamos de a poco diferentes instituciones comercios se van adaptando sí, sí, sí la carta adaptada se generó creo que el año pasado o el otro así que sí muchos se están sumando como te digo falta mucho todavía pero se está trabajando en eso y hay una buena predisposición de toda la sociedad ¿cuántos chicos están trabajando ahora? en Amoncaya hay alrededor de 35 chicos pero hoy vinieron algunos poquitos de afuera los que no viajaron y bueno hoy no sé serán 15 para el día de hoy pero durante el año estamos trabajando así con entre 35 y 40 chicos parece que hay todo con diferentes necesidades no solamente en física sino también en económica sí, sí obviamente además de las dificultades físicas hay muchas familias o chicos con algunas necesidades socioeconómicas entonces también a través del departamento de trabajo social se les trata de dar cierta contención apoyo de buscar algún recurso cuando lo necesitan pero sí hay muchas necesidades de todo tipo es clave trabajar también con la familia que es el sostén sí, sí, sí apostamos mucho a eso lo necesitamos necesitamos que la familia acompañe apoye en el seguimiento en el crecimiento de cada uno de sus hijos Mercedes, gracias por el tiempo bueno, gracias a ustedes gracias bien, gracias Mercedes también por lo que haces muchísimas gracias de corazón te lo decimos nos vamos ahora Rufino porque Agustín Pérez dialogaba con Emanuel Monel allí el comisario de esa localidad está yendo de algunos datos que ha ocurrido allí en dicha localidad muy bien nos encontramos en la comisaria tercera de Rufino estamos siendo recibidos por el jefe de inspección el comisario Emanuel Monel porque ayer se realizaron operativos de vehículos en la ruta 7 y 33 con varias fuerzas policiales acompañadas por gente de la violencia escuchamos a Emanuel Monel y un poco la información sobre el operativo de ayer ¿qué tal? buenos días sí así es como bien decía se realizó un operativo en conjunto con distintas fuerzas policiales en la ruta nacional 7 y 33 un operativo ordenado a nivel provincia se está haciendo en todas los cruces importantes y dimitrofe con otras provincias en este operativo que fue de 17 a 21 horas participó comisario tercera comando radioeléctrico de Rufino personal de gendarmería nacional policía de seguridad avial seguridad guardia rural de los pumas sección 25 de Rufino como así también la agencia de investigación criminal aparte de narcóticos que inclusive vino una sección de canes de Rosario y la parte de narcóticos de la de Donado Tuarto este operativo se diagramó en dos frentes uno por ruta nacional 33 y otro por 7 el operativo como les decía fue en conjunto muy bien organizado estuvo a cargo del inspector Javier Corral y supervisado por quienes habla el jefe de zona segunda y sexta el resultado de este operativo fue el secuestro de un vehículo el cual no contaba de identificar no contaba con ninguna documentación que acredite su propiedad por ese motivo se convocó a personal de policía de seguridad quienes estaban autorizados a labrar el acta labraron el acta de infracción correspondiente no obstante se convocó a personal municipal de la municipalidad de Rufino quienes labraron el acta correspondiente y a su vez secuestraron el vehículo trasladándolo al Corralón municipal ¿de acá de Rufino? de acá de Rufino así que el vehículo estaba no el vehículo los ocupantes eran de la localidad de Aero Castellano así que el vehículo fue remitido al Corralón y van a tener que resumirlos con la jueza de falta para respirar el vehículo también se realizó un procedimiento bastante importante en el cual el personal de la agencia de investigación criminal observan a un vehículo que no ingresa al control ingresa a la estación de servicio ex 40 que estaba en un lateral es así que van a identificarlo y en el mismo automóvil se identifican a dos personas que eran oriunda de la localidad Junín manifestaron que iban a venir a hacer un negocio aquí a la ciudad de Rufino una compra de un elemento agrario y transportaban consigo un millón de pesos dentro de una caja con billetes de baja denominación es así que bueno se consulta con la fiscalía en turno atendido por el doctor Cazulo quienes ordenan el secuestro de todo el dinero como así la remisión del vehículo y las personas a la comisaría se hace el procedimiento acá se secuestra ese dinero las personas son notificadas de una situación procesal y el dinero y las actuaciones son entregadas a la fiscalía hoy por la mañana hasta continuar con las averiguaciones para determinar la veracidad del trámite que viene a hacer en la ciudad de Rufino las personas recuperaron la libertad está corroborado de que efectivamente iban a hacer una transacción aquí en Rufino ya que la persona con la que manifestaban encontrarse existe se entrevistó con él y corrobó los datos no obstante el dinero y el vehículo quedaron secuestrados hasta que se recaben todas las declaraciones y se justifique la procedencia del dinero bien ¿lo da como positivo o digamos al operativo en general? yo creo que sí y siempre es positivo trabajar con otras fuerzas tanto de direcciones como son la policía civil de avial AIC y guardia rural como con gente de nivel nacional como en gendarmería ¿se van a seguir haciendo estos operativos? sí se van a continuar haciendo en el tiempo tanto acá como en otras localidades ayer también justamente y antes del operativo acá en Rufino se había hecho uno en la ruta 8 hacia esa armería donde se permitió dar en un transporte de cargas generales con 58 kilos de hojas de coca paquetes empaquetadas sí así es y tanto en la ruta 8 pues está más que nada abocado a las rutas importantes que tiene el limítrofe con otras provincias ya sea Córdoba o Acá Córdoba de Buenos Aires ayer también tuvimos anoticiado de que una persona se quiso suicidar en el barrio Jardín ¿hay alguna denuncia? no de eso no tenemos información sí tenemos de hoy a la una de la mañana una agresca que se desarrolló el presidente Perón y San Lorenzo convocado personal del comando el grupo que estaba de jóvenes ahí ya que estimo yo que eran la salida del baile de estudiante identificaron a una persona que es la que portaba supuestamente un arma blanca es así que esa persona se retira del lugar no obstante el comando la logra identificar en la terminal de Omnibus y ante la requisa palparia se le secuestra un cuchillo por ese motivo se los traslada a comisaría tercera y se le forma causa por infracción del artículo 110 y la portación de arma blanca ¿era un menor de edad o una persona mayor? no, no una persona mayor sí, sí bien recuerden toda la nota completa a través de las redes sociales Facebook e Instagram usted puede compartirla puede decir algo escribir algo nosotros la producción de VerdeB le está contestando al momento vamos ahora porque decidimos la visita de Juan Marcos Aveli aquí en la en Venado Torto recorriendo nada más y nada menos que el centro el centro de nuestra ciudad así que bueno primero lo presentaba Paglioni vamos ya mismo a la nota a ver qué nos decía Paglioni ¿qué tal? buenos días ¿qué tal? buenos días bueno un gusto de que estén ustedes acá presentes y que por supuesto nos esté campañando a Marcos ¿no es cierto? para trabajar en temas comerciales como en este caso bueno se va a hacer un relevamiento de los comercios de Venado Torto para luego volcarlo al trabajo que se hace en la identificación de calles comerciales para justamente fomentar las ventas en estos lugares así que bueno estuvimos recorriendo ahora un par de supermercados también porque no solamente interesa este trabajo que les mencioné sino también el tema de Precios Cuidados que se hace desde Santa Fe así que bueno tuvimos la oportunidad de poder hablar con algunos supermercadistas le pudo comentar de qué se trata el programa así que bueno ya se estableció ese contacto para que luego desde la provincia en este caso Juan Marco pueda seguir trabajando en todas estas cuestiones así que bueno Juan Marco agradecido de que se haya elegido Venado Tuerto y bueno que se esté trabajando como siempre se hace ¿no? ¿eso también potencia el centro? es para todo no solamente para el centro es decir lo que es identificaciones de calles comerciales ya lo hemos dicho que en el convenio que se firmó para justamente trabajar en esto no va a ser solamente el centro van a ser las calles también que entran a Venado Tuerto las principales algunos barrios que también tienen vida propia a nivel comercial así que tenemos que mirarlo de esa manera no es solamente una sola calle sino un lugar bastante amplio de nuestra ciudad ¿y le damos protagonismo a la institución? por supuesto siempre la idea de nosotros más que el protagonismo es que todo el comercio pueda estar a la altura de las circunstancias que tengan lugares adecuados para trabajar si el comercio trabaja eso quiere decir que el signo es positivo la provincia recauda y bueno recauda la provincia eso sirve para hacer obras en distintos lugares que hagan falta ¿qué tipo de programas se ofrece desde la provincia a los comerciantes ya no hablando solamente de lo alimentario ¿no? si la verdad que hoy en Venado con el centro comercial industrial con supermercadistas con el colegio de abogados que vamos a estar reunidos en hora de la tarde con la liga de defensa del consumidor Lideco con la presidenta de Maggiolo que vamos a estar también reunidos esta tarde aquí en Venado Tuerto una agenda completa de todo lo que tienen que ver los programas de comercio y de consumidor recién lo que decía Luis importante ¿no? estamos haciendo el primer censo provincial de centros comerciales al cielo abierto de la provincia y por fuera de lo que son las ciudades de Rosario y de Santa Fe como principales centros urbanos es la primera ciudad la de Venado Tuerto la que estamos visitando con el equipo de trabajo en una articulación que hemos hecho también con el municipio de Venado Tuerto y puntualmente en Belgrano como el paseo comercial ya determinado como tal pero bueno correctamente lo que decía Luis respecto a otros emplazamientos y corredores comerciales que tiene la ciudad de Venado Tuerto que se convenian también con CAME como Confederación Argentina de Mediana Empresa y nosotros este censo tiene dos dos finalidades por un lado relevar para saber cuántos son los comercios y los locales comerciales en estos frentes de Manzana ver cuántos locales vacíos trabajar el tema de los rubros y después también se trabaja con una encuesta por eso el equipo hoy también una muestra más acotada el relevamiento en primer lugar abarca a toda la calle Belgrano que es paseo comercial y se puntualiza comercio por comercio se hace fotos y se toma toda la información pero luego se hace una encuesta la encuesta a una muestra más chica obviamente en donde queremos ver los medios de pago las cuestiones de inversión los temas de proveedores los temas de financiamiento o de necesidad de financiamiento que pueda tener el comercio para que luego podamos tomar las decisiones en el marco de todo el gobierno de la provincia de Santa Fe y no solo puntualmente en lo que es el Ministerio de Producción y la verdad que importante lo que hicimos recién visitando dos firmas supermercadistas nos queda visitar una más para sumarlas al programa de precios santafesino que no tenemos ningún supermercado de herido en la ciudad de Nuevo Tuerto y bueno como Perla del Sur como ciudad más importante del sur de la provincia nos parece importante también darle una referencia de precio al consumidor a la par de obviamente de que estos supermercados si tienen ofreciendo a sus clientes obviamente el programa billetera Santa Fe ¿Eso se define el centro comercial a cielo abierto? ¿Cómo se lo define? Se lo define como un paseo de compras en donde la principal atracción es ir a hacer las compras diarias o las compras que se eligen hacer en el lugar y no ir a otras grandes ciudades los frentes son principalmente comercio y no residencias pero no es solamente la definición porque hay comercio en el frente sino es un formato de organización en que todos los frentistas comerciales en este caso con el centro comercial de la industrial de Venado Tuerto con el municipio de la ciudad con la confederación argentina de la mediana empresa y con el gobierno de la provincia de Santa Fe organizan actividades y campañas de animación y promoción comercial en las fechas claves y otras acciones como la que vamos a desarrollar esta tarde en el centro comercial e industrial que son capacitaciones hoy vamos a desarrollar como primer sede Venado Tuerto del programa Comercio Express un curso para todo lo que tiene que ver las ventas a distancia algo que nos parece importante en estos momentos seguir acompañando al comerciante y a su empleado de comercio en lo que son las ventas a distancia no me refiero solamente a ventas online o a vender por mercado libre sino también poder desarrollar de la mejor manera posible el marketing digital las ofertas a través de las redes sociales hoy lo que se está usando mucho que es vender por Whatsapp profesionalizar eso y hacer que el comercio de Venado Tuerto esté a la altura de los comercios de otras localidades de la provincia o del país que son más avanzados porque esto hay que decirlo Santa Fe está trazado en materia de comercio digital hemos avanzado muchísimo con billetera porque hoy el comercio se ha digitalizado porque tiene su QR y opera con una plataforma virtual pero tenemos que también trabajar en lo que son los sistemas de venta online brindándole al comerciante las herramientas tecnológicas financieras y logísticas por eso también hoy en el curso no solamente van a estar los técnicos que han sido contratados por la provincia para brindar los cursos sino también vamos a tener a Plus Pagos como procesador de pago que va a brindar la capacitación de cómo utilizar los métodos de pago no físicos y cómo evitar fraudes y estafas a través de las billeteras virtuales y vamos a tener la presencia de Correo Argentino y de Correo Andriani como dos proveedores de logística que tienen sus propios sistemas de venta online y que estas dos empresas el comercio en este caso de Venado y la región que quiera enviar paqueterías a través de estas dos empresas van a tener un descuento en las tarifas por el convenio que tienen firmado con la provincia de Santa Fe así que una agenda completa muy conforme del trabajo articulado en esto quiero destacar en este caso está su presidente Luis Pagnoni para toda la comisión directiva del Centro Comercial Industrial de Venado Tuerto que nos acompaña en la difusión de estos programas ¿esos grandes supermercados se pudo dialogar con los gerentes o directamente con los titulares? con los titulares con los empleados estuvimos recorriendo viendo el tema precio que es un tema que sabemos que hoy está en el tope de la agenda pública y de la preocupación y charlando muchísimo de lo que tiene que ver con los proveedores la instrucción del gobernador Perotti es clara tratar de lograr que el supermercado PyME local que no son las grandes cadenas puedan en su mayor medida trabajar con proveedores con mayoristas y con empresas industriales o de alimentos de la provincia de Santa Fe que lo vemos bien perfecto ahí tenemos parte de la nota de Juan Marcos Aviano luego seguramente usted las puede compartir y ver a través de Facebook e Instagram y hoy seguramente en Noticias en HD va a estar el desarrollo de la nota completa nosotros nos vamos como siempre los datos del tiempo cómo va a estar cómo empieza esta primavera con frío a ver Juancito Tirano buena noticia sábado lluvia Juancito buena noticia la mínima de hoy es de 7 máximas de 17 vientos del norte entre 20 y 38 kilómetros horarios para mañana 22 de septiembre 5 de mínimas 19 de máxima vientos de tor sureste entre 29 y 52 kilómetros horarios para el día viernes allí lo tenemos el viernes 23 de septiembre 5 grados de mínima 21 de máxima cambia la dirección del viento viento noreste entre 22 entre 12 y 26 kilómetros horario y el sábado 24 allí lo tenemos seguramente la madrugada del viernes alguna lluvizna entre 1,2 milímetros de lluvia el 36% de probabilidades de chaparrones la mínima de 9 la máxima de 19 y el viento de estor este entre 17 y 29 kilómetros horarios y poquita lluvina farmacias de turno de hoy como siempre esperemos que no las tenga que utilizar pero farmacia del Cueto ubicado en Maipú y Lavalle farmacia es Láser Chic Purredón 577 en Trescatelis Saavedra y farmacia de Mastri en 3 de febrero 263 esperemos que no las tenga que usar pero nosotros se las damos bueno gente linda muchísimas gracias por ya tomando el tecito tomando el mate o el cafecito posterior de este almuerzo gracias por dejarlo entrar no se vayan la programación de Bertebe ya llega Andrés Andresito con su adrenalina 100% y todo su contacto a nivel mundial y luego sigan la programación de Bertebe porque hasta la cero hora producción local gracias Juan abrazo grande que tengan hermoso día feliz día de la primavera feliz día del estudiante feliz día de la paz chau una producción de Multimedio GS Música 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 ¡Gracias!